Carta Pública del Coronel de la Guardia Nacional, José Gámez Bustamante, Prisionero Político de Conciencia, San Juan de los Morros, 8 de septiembre del 2021, Día de Gloria Mariana, Nacimiento de la Virgen María, desde la prisión. Para el infame Nicolás Maduro, quien de manera fraudulenta, inconstitucional, arbitraria y tiránica usurpa la presidencia del país y cuyo desconocimiento como primer mandatario ha sido proclamado y ratificado por la comunidad internacional representada en las democracias más sólidas del mundo libre. Miserable cobarde, espero que esta misiva llegue a tus manos manchadas con sangre de inocentes, o al menos la hagan de tu conocimiento, recordándote que el miedo es un mal consejero y vuelve violentos a los cobardes. Bien sabes que la Fiscalía de la Corte Penal Internacional hizo del conocimiento público mundial las preliminares donde se te señala como responsable de la violación de los derechos fundamentales en Venezuela, evento este que celebran muchos gobiernos democráticos y relevantes personalidades del mundo. Aunque haces gala de reconocida estulticia, te recuerdo lo ocurrido aquel miércoles 21 de enero del 2015, cuando de manera pública, notoria y comunicacional, durante el acto de memoria y cuenta en la Asamblea Nacional Legislativa, me inculpaste como uno de los artífices de la supuesta e inexistente guerra económica, y expresaste a viva voz que ese coronel se pudra en la cárcel, todo esto en presencia de invitados especiales, el nuncio apostólico, y hasta el presente has hecho lo posible para que tal maligna sentencia se cumpla, Puesto que se me ha negado la atención médica especializada, considerando que soy un enfermo cerebrovascular, condición esta de salud que padezco desde el año 2008, mucho antes de ser privado de libertad, y la cual agravó cuando sufrí otro accidente cerebrovascular, mientras estaba recluido en la cárcel militar de Ramo Verde en el año 2012, por orden de tu predecesor, el incapaz, inepto e ignoro, Hugo Chávez, quien en su consabida megalomanía me acusó de intento de magnicidio. Por lo tanto, y en razón de mi cuadro clínico, el Tribunal de la Causa me otorgó la medida cautelar, caza por cárcel, que tú, acobardado, ante toda persona quien represente amenaza contra la narcodictadura. Es tal tu malévolo ensañamiento que has ordenado a todo juez y fiscal a quienes se les asigne mi caso, que difieran las audiencias de juicio para mantenerme secuestrado y en un limbo jurídico, en el cual llevo más de nueve años, porque para nada soy responsable de los absurdos delitos que se me imputan. Por si no lo sabes, la salvaje golpiza que ordenaste que me propinaran los esbirros del Sevín, en presencia de la siempre detestable exfiscal Catherine Harrington, acusada por violación de derechos fundamentales en la lista Obama y hoy prófuga de la justicia y demás torturas sufridas, están muy bien referidas y sustanciadas en el expediente de la causa, las cuales ningún juez se atreverá a desaparecer si pena de ser involucrado en el proceso por violación de derechos fundamentales, pronto a iniciarse por la Corte Penal Internacional, en el cual mi situación es otra prueba evidente e irrefutable de tu responsabilidad como violador de tales derechos. Igualmente, la situación carcelaria que padezco en los actuales momentos es plena prueba de certeza y convicción de tu desmedido y criminal abuso de poder. A continuación, y consciente de tu consabida y demostrada ignorancia, la cual se solapa con tu estupidez propia de gobernantes tiránicos y autocráticos, y recordándote esta cita del libro de Proverbios 28.16, Mientras menos inteligente es un gobernante, más opresor será, la cual te queda a la medida. Te refiero a continuación los artículos de la Carta Magna que versan sobre los derechos fundamentales en la cual apareces como firmante, en la oportunidad de haber sido diputado constituyentista. 2. Toda persona privada de libertad será tratada con el respeto debido a la dignidad inherente del ser humano. Artículo 83. La salud es un derecho social fundamental, obligación del Estado que lo garantizará como parte del derecho a la vida, de conformidad con los tratados y convenios internacionales suscritos y ratificados por la República. En el expediente de mi causa, el juez en su oportunidad emitió un oficio invocando los artículos constitucionales antecitados, con la legítima intención que se respetara mi salud y mi vida. 3. Pero tú, miserable cobarde, por el miedo que tienes al generalísimo Raúl Isaías Baduel y a mí, te sacataste la ley, y no puedes aducir argumento para justificarlo. 4. Me condenaste a muerte de manera pública, pero para tu disgusto no voy a morir en prisión, porque soy hombre de valores y principios proveniente de una familia digna, honesta y trabajadora, la cual me inculcó la ferviente fe cristiana católica, y lo cual me enmarca en el siguiente precepto bíblico. 5. Aprendí a pasar humillaciones, privaciones y vivir en la abundancia. 6. Estoy siempre presto a enfrentar toda situación en cualquier circunstancia de modo, tiempo y lugar. 7. Puedo estar satisfecho o hambriento, sea en mortal escasez o en plena abundancia, porque todo lo puedo en Cristo quien me fortalece. Filipenses 4.12.13 7. Que el Señor te reprenda. 7. Judas 1.9 8. La prisión política por motivos libertarios antes de avergonzar enaltece. 9. Coronel de la Guardia Nacional, José Gámez Bustamante, prisionero político de conciencia. 10. Les pido a todos los repúblicos y amigos de cualquier tendencia política que me ayuden a difundir esta carta. 11. V Nucaz Bustamante, prisionero y comento, aplicarc fictimi, 13. going, Por un note sraime. 11. Tenés después de podriz él a una parte konciencia de la carta. Fin. Qu humour de la voz.